Y después viene el papá de A, y después viene la hija I, y de I, sí, la hija de I. ¿Y qué pasó? Está todo suelto, no tenían plata ni para el abogado. Terminaron juntando, una la Tami puso gracias a los 58 mil pesos juntados en una hora. El otro puso, depositamos 50 mil pesos para el abogado. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿En dónde quedaron los 8? Si uno dice 58 y el otro dice 50, me faltan 8. ¿Me lo habrán mandado a mí para que no aparezca? Ahora se fueron todas las mierdas, los putos estos, ahora se van todos para el TikTok hasta que los conozcan. Después le pego una patada en el orto, le pego una patada en los huevos, no queda ninguno. ¡Qué lindo cumpleaños! Cinco personas y la torta, déjense de romper las pelotas. Me hubiesen dicho, le mando gente amiga, por lo menos que les aplauda la puerta, que les tire papelito. Si quieren se los mandaba ciego, ¿entendés? Para que no vean. A su puesto líder, como Putin, que se tiran un pedo y la bomba más grande. ¿No era que él le había dado su abogado? ¿No era que él le había dado el abogado de la radio gratuitamente? Voy a leer un comentario acá que hace un tal Damucci y dice Alejandra, vos sos madre y apoyás que se refieran a un tema tan delicado como lo de las menores. Ay, me tienen harto con la bandera, con ese lindicero, con esa la bestiola de la vieja, esa la bestiola de la madre, de la abuela. Me tienen repodrido. Porque Barzola sabe lo que dice, amiga. Pará porque hay otro mensaje arriba. Porque acá dice, hola gitana, ¿qué pasó con la plata para el abogado de Esteban? Vayan a preguntarle a Gastón Espinosa en la voz del fiasco. Acá no vengan a preguntar nada de eso porque el tema acá no se toca. ¿En qué momento? Claro, no, ese no. Ese fue otro que lo hizo J. Tucumano. Ese comentario lo hizo J. Tucumano. Y ahora este no. Este lo hace Damucci. Pero como el otro día cuando yo me subí y opiné de eso, un pelotudo, una pelotuda, no me acuerdo ahora, al toque me escribió, vos sos un ser nefasto, no sabés de qué estás hablando. Yo, por más que la gitana lo sabe, Matías lo sabe, Marcelo lo sabe, porque yo lo veo en todos lados, yo no quiero al Tim Villero, siempre dije que era un loco de mierda, y la gitana lo sabe, siempre dije que era una mala persona, y yo no avalo, si él es un pedófilo tiene que estar preso. Y la gitana lo sabe. Y si la madre. Y si la madre y la abuela. Así que por mí que hablen lo que se le canta al orto, porque yo soy mamá, ¿entendés? Y si las madres. Si me hacen algo a mí, yo lo voy a buscar y lo agarro al forro del horno. Eso no tiene yo, me parece que están totalmente confundidas, vienen con esas boludeces, queriendo ensuciarme, no mi amor, yo sé bien qué soy, y yo no avalaría nunca un enfermo como es Esteban. Y todo el mundo lo sabe. Y yo tampoco avalaría, porque también hay que ver las culpas compartidas, a las mujeres y a la abuela que tapan todo. Porque vos no podés estar dos años, tres años, sabiendo que... A ver, por eso te digo, nosotras somos amigas... Pero esa vieja, años llevándose, haciendo el color gris, y el color gris no prestó atención a nada. La Betty Olave. Pero a ver, amigo, por más miedo que sea... No, la Betty Olave y no que mi amiga, conchudo. Esa es divina. Es tu problema. No, pero lo que pasa es que acá hay que ver, ¿eh? No, no puede ser nada. ¿Qué puedo hacer más que ayudar? No. O más que compartir. Acá no tenemos que ayudar. Aparte no hay que decir a mí. Yo no ayudo. Acá no vengan a buscar amor, como diría mi amiga la Julito. Acá no hay amor. Que se arreglen ellos, querido, como yo me arreglo yo mi tema. No es que romper las pelotas. Van a decir que van a estar... Pero ahora no podemos con lo nuestro, gracias, nos vamos a dedicar. Y, bueno, que se arreglen ellos, que salga todo positivo. A todo esto. A todo esto. A todo esto que están hablando de este muchacho, que está desaparecido, mi pregunta es... ¿Se habrá perdido en el lugar que le fue a prender la ver a la maya maya? ¿Tampás que se lo llevó al río? Debe estar en Ucrania. Tirando un pete. El mar. ¿Se lo habrá llevado al mar? Claro, mirá los seyukes que tenía, ¿no? Qué fuerza, por favor. Pero igual, más allá que no vamos a tocar el tema, porque no me importa. Si hace más de dos años, un año, que la madre sabe, que la abuela sabe, que la tía sabe, que a la tía también casi más se la violaron, que la piba tenía 15 años y tenía 6 meses de embarazo, y sigue suelto, todos taparon todo. O sea, querés que te diga algo. A la vieja, a la vieja esa y a la madre de la piba le gustaba más la cámara que a mi hijo. Ese pide, ¿entendés? Ese pide tiene suerte, vive, porque todavía no se encontró un loco más loco que él, ¿entendés? Porque un día él se va a hacer el loco, le va a agarrar uno más loco, le va a meter un tiro en la cabeza y se va a terminar todo. Ya se lo van a dar. Esta es re cómica. Pero la vieja también es loquita. La que su tres quiere quedar bien con Dios y el diablo. No opino, pero todo muy raro. Ya estás opinando, pelotudas, estás diciendo que todo es raro. Eso es una opinión, ¿eh? A veces nos ubicamos que yo cuando estuve en Corrientes estuve leyendo, tengo menos falta de fotografía y sé lo que es opinar, ¿eh? Acá es que el tucumano dice, la abuela y las madres saben todo y se hacían las re pelotudas. Bueno, por eso es un problema, chicos. No, no es algo de lo que uno tiene que opinar. Yo soy mamá y tengo un problema. No voy a venir a debatir con la gente acá. ¿Vos te puede gustar o no? Yo, Alejandro, perfecto. Ay, pero vos por qué... Yo no avalo eso, yo no quiero eso, yo no entiendo cómo un tipo se podía mostrar con las hijas de esa manera. Yo no hago eso en vivo y tengo hijas, soy madre. ¿Entendés? Bueno, pero yo te quiero decir que lo que pasa es que las señoras estas se nubilaron cuando vieron a semejante periodista. Cuando vieron a Chechi Hilbun con la trompa torcida, dijeron, este es el momento, estamos acá. ¿Quién sería eso? ¿Tu amigo Gastón del Fiasco? ¿Mi amigo? No, no, no es amigo mío. No, no, no. Bueno, déjalo. Es más, estoy entendido porque no me invitaron al festejo y yo iba a hacer la torta de cumpleaños, pero nunca me invitaron. Lo mismo te pregunto a vos, tucumano, ¿dónde estaban los adultos? Si estaban todos garchando. Si la abuela casi fue violada, la madre fue casi violada, golpeada a la tía, las nenas, era un cogedero de gato. No pregúntale a Gastón, ¿eh? Y no me preguntes más porque te bloqueo, tucumano, ¿eh? Qué desagradable de mierda que sos, Oscar. Andás a este cargo de la denuncia por violín que tenés sucio. ¿Quién es esta persona? Ni idea quién será, pobrecito. Ni idea. Yo me llamo Oscar pero violencia, pero denuncias no tengo. ¿Pero de quién puede venir? Sí, ya sabemos. Esta gente sin vida, gente fea, gente mediocre, gente marginal, gente en decadencia. Sí, Fabi. Recién estaba mirando que le bajaron la cuenta. Muy marica, muy marica. Estaba mirando que le bajaron la cuenta a Farándula del Oeste, ¿no? Y ahora en las últimas historias que hay, están pidiendo que aunque sea sigan donando 50 pesos para la mamá de las nenas, del tema que ya sabemos. Yo me pregunto. Ay, qué insoportable. Pero por eso, pará. Yo me pregunto, ¿no pueden trabajar? ¿Qué son? ¿Paralíticas? ¿Qué no tienen piernas? ¿Qué están dolidas? ¿Qué no pueden ir a lavar un plato? Escúchame. Y después de las inmediaciones yo. La abuela, la abuela de las pibas, ¿no? Enfermera, qué mierda es. Salió en un vivo toda pinturajeada, llena de anillos, toda muy divina. Sí. ¿Y por qué no le ayudan ellos? Bueno, pero a eso es a lo que me refiero. ¿Por qué no le ayudan a hacer yo? La sinvergüenza soy yo, la tarada soy yo, la que pone en duda soy yo. Claro. Y yo veo las historias que... Pero los que están siempre ahí en esos vivos, ¿por qué no le dan una mano a la vieja esa y a la madre? Pero no, pero no le tendrían que dar una... Mira, ¿querés que te diga la verdad? Pero, pero ¿para qué piden? Esa gente... ¿Para qué piden? Nada. Para ellos es todo normal lo que pasa. Son gente que se crían así. Nosotros tenemos otra crianza. Ellos se crían todos amontonados. Y para ellos es normal. Una pibita de 12 años te anda en culo adelante del padre. De la piquito. Y después terminan siendo todas manoseadas porque es todo normal. Es todo normal. Son desagradables. No sabés lo que... Hola, Marcelo. Pero yo me llevo... Hola, Marcelo, te amo. Pero yo no sé que se quejan cuando nosotros opinamos y ellos están en historias. Y todo lo que escuchamos fue salido del gastón del fiasco por querer tener 300, 400 personas arriba. Entonces, no se quejen. ¿Para qué siguen pidiendo 50 pesitos? Así está la historia. Mirala. 50 pesitos. No, no los contigo. Por favor, 50 pesitos para la mamá y la abuela de las chicas. Pero si la abuela y las chicas no están en la guerra. ¿Qué quiere que le paguemos la mutua? ¿A la vieja? ¿Y a la otra? Pero entonces no se quejen. O sea, mamá, cerrá las piernas. No tengan 20 pibes. Cierran las piernas, no tengan 20 pibes. No, no, no. Porque son unas conejas. Entonces que no se quejen. Y después los pibes, estas negras, abren la cajeta, tienen 20 pibes. Porque vos fíjate que tienen toda una escalerita, los pendejos. Y después los descuidan y después pasan los que pasan. ¿Por qué así? Pero bueno, entonces ¿por qué a mí me ponen el derecho de no desconfiar? Si yo escuché muy clarito cuando Gastón del Fias dijo, ay, todo el equipo de mi radio, el equipo de abogados, el equipo de abogados se ofrece, querida Estela, todo a tu beneficio. Sin nada. Después, ay, acá hay un oyente, un abogado rico, Rocky, no sé qué poronga era, que también se ofrece. La cuestión es que después el abogado terminó cobrando 100 mil pesos, el de Gastón. ¿Cómo? ¿No era que no quería cobrar? Juntaron la mitad, 58. Pero no tiene... Y le pasaron 50. Y ahora hoy en el comentario, que había una de estas que vienen a romper las bolas, decían que la señora recibió los 58 mil pesos. Me parece muy bien. ¿Para la abuela y la mamá de las chicas violadas por Tim Villero? Están afirmando que Tim Villero las violó. Cuando al tipo ni lo agarraron ni a las pibas ni siquiera le fueron a medir la cajeta. O las metieron en cámara Gessels. Entonces, se hacen los periodistas y ensucian a la gente. Porque ponenle que el Tim Villero... Vamos allá que entra el tema ese, un cachito. El Tim Villero las toqueteó. Pero hay que ver si las penetró. Hay que ver si las lastimó. Y después que lo cuelguen, después que lo corten a pedazos. Pero también hay que ver dónde estaba la abuela. Dónde estaban las madres que le dejaban a las hijas. Porque ellas ya sabían hace dos años que el Tim Villero, entre comillas, golpeaba a la cuñada, se culeaba a la sobrina con 15 años. Y lo dejaban. Andá y matalo. No esperes dos, tres años en la justicia. ¿O qué estabas esperando? Llegar a Gastón del Fiasco. Pedazos de pelotudos. Ignorantes. Y lo que es peor es que Gastón del Fiasco sigue teniendo contacto. Y por eso no sube más a Estela. Y por eso no sube más a las mujeres. Porque el Tim Villero le calla la boca con plata al paralítico este. ¿Entendés? Entonces ahora, para relleno, me usa a mí. O sea, no a mí. Porque ustedes se dieron cuenta que los programas que hace él son míos. O sea, no hay ninguna idea de Gastón del Fiasco acá. Acá no está costando Gastón del Fiasco una historia, contando un trabajo, contando una profesión. Está hablando de mí. Está hablando de Rubén Oscar. Está hablando de La Gitana. Está invitando a personas que tuvieron problemas conmigo. Encima, inventado porque yo con Lidia no tuve problemas.